Llevo varios años parado en la estación de la soledad Como un preso del silencio buscaré algo real Alguien como tú que me haga soñar Que me pierda muy, muy lejos y me haga regresar Media vida te llevo queriendo el silencio Extrañando estar a tu lado, sintiendo tu amor Será que estoy perdiendo tres mil canciones Solo para las naciones de mi libertad Será que no lo voy por no haberme la jugado Estoy solo caminando el camino de la soledad Será que soy una lágrima perdida En un llanto sin medida Caminos a la tempestad Será sentir cada noche y cada día En una eterna agonía En el camino de la soledad En el camino de la soledad La tocaría así lo con las manos si estuvieras aquí Me quitaría esta inmensa cruz Y no me deja caminar Me jugaría caro cruz Mi alma al destino Para tenerte aquí Para tenerte aquí Aquí siempre conmigo Media vida te llevo Queriendo el silencio Extrañando estar a tu lado, sintiendo tu amor Será que estoy perdiendo tres mil canciones Solo para las naciones de mi libertad Será que no lo voy por no haberme la jugado Estoy solo caminando el camino de la soledad Será que soy una lágrima perdida En un llanto sin medida Caminos a la tempestad Será sentir cada noche y cada día En una eterna agonía En el camino de la soledad En el camino de la soledad Será que estoy perdiendo tres mil canciones Solo para las naciones de mi libertad Será que hoy por no haberme la jugado Est smooth un anyplan Será que estoy perdiendo tres mil canciones Serло que soy una lágrima perdida En un llanto sin medida En los llanto sin medida Caminos a la tempestad Será que estoy perdiendo tres mil... Cada noche, cada día En una eterna agonía En el camino de la soledad Será que estoy perdiendo tres mil canciones Porque tres mil canciones son para las estaciones Semi-lipasar Será corazón por poderme al hogar Ya que solo se ha olvidado En camino de la soledad Será corazón por la risa perdida Ya no llanto sin que suicida Camino de la tempestad Cada noche y cada día Una tienda de la vida En camino de la soledad Será que estoy Porque tres mil canciones A solo un par de estaciones Semi-lipasar Será que hoy Por no haberme la jugado Estoy solo caminando En camino de la soledad No haberme la jugu Que tienes que dormir en el lugar No haberme la jugu Gracias por ver el video.